El Parque La Mexicana es un parque en la zona poniente de la Ciudad de México, ubicado en la colonia Contadero en la alcaldía Guajimalpa. Se halla inmediato al Centro Santa Fe y a una zona de oficinas corporativas. Abre de 5 de la mañana a 22 horas todos los días. Hemos llegado al Parque La Mexicana, acá en el sector de Santa Fe. Hace un tiempo había sido el vertedero de la Ciudad de México, sin embargo se ha convertido en esto, el lugar que acoge a los edificios más grandes, más imponentes y más hermosos de la Ciudad. Si bien las mascotas pueden ingresar al parque, siempre deben llevar su correa. Este es un Rubik, mira este de acá. Hace un rato vi que estaba el edificio de la Microsoft. El Parque La Mexicana surgió de la iniciativa de los vecinos de Santa Fe, quienes querían recuperar espacios para la convivencia y evitar la sobrepoblación y la escasez de los recursos en la zona. Justo nos tocó un día especial con algunas nubes peligrosas y es por eso que nos están cayendo algunas guatitas de agua. Cierta persona no me deja terminar el video, pero bueno, vamos a cubrirnos un ratito de la lluvia, aunque está rica. Creo que es solo una nube. Este es el helipuerto del edificio telefónico. A través de sus andadores para caminata y bicicleta, sus 100.000 metros cuadrados de áreas ecológicas, 62.000 metros cuadrados de césped, dos lagos artificiales y humedales, se garantiza un rato de sano esparcimiento. Las instalaciones cuentan con jardines infantiles, un jardín oculto aislado del ruido donde puedes relajarte, y los básicos, como son los sanitarios, botes de basura y bebederos. Todas las actividades en el parque cuentan con acceso para silla de ruedas. Aquí tenemos el anfiteatro en el lago, y aquí están las gradas en el césped para que la gente pueda disfrutar de un espectáculo bajo esos rascacielos. Aquí estaremos cantando muy pronto. El problema no es problema, el problema es que está cerrado. Acá llegamos al lago, arriba hay otro, donde está el anfiteatro. Eso sí, hay solo una parte que está protegida con barandales. De hecho, hace un rato vimos a un pequeño que se cayó en el agua. Los padres se asustaron mucho, pero para que tengan mucho cuidado nosotros. Tenemos bastante cuidado con bongos, sobre todo, porque él tiende a lanzarse al agua. No es el que se va a ir a comer a los patos. No sé si logran ver el alcohiri que se forma ahí. A cada minuto no dejarás de sorprenderte del más grande skyline de la Ciudad de México. Me parece que hicieron el departamento hacia afuera, como que me faltó espacio. Aquí todavía hay departamento, así que voy a preguntar si me alcanza con unos mil dólares. Estamos caminando por la parte del techo, de las tiendas de comida, que también tienen como un tramo para poder caminar y pasear. Pueden subir en el ascensor, si quieren, hasta el techo. De una vez, cuando lleguen, esta zona que está acá es de caucho y pertenece a la ruta del circuito para los corredores. Por eso no me había fijado, pero acá dice ya, solo corredores. En el lugar encontrarás una verdadera plaza de comidas con restaurantes, heladerías y hasta tienda de mascotas. En el peltre, yo tomé mi primer desayuno la primera vez que vine a México. Están atendiendo hacia afuera, fíjate aquí, tienen todos los productos afuera. Nosotros recién estuvimos en el techo de este. Aquí llegamos a mi lugar favorito, el Starbucks, el paraíso perdido, el oasis. Un paseo a solo 30 minutos del corazón de la ciudad. Muy recomendado. Gracias Parque La Mexicana. Un lugar increíble, pero se nos vino el atardecer. Un lugar increíble, pero se nos vino el atardecer.